Hola amigos y amigas de YouTube, vamos a otro video de GMAX Play, bueno vamos a jugar contra Freddy, yo soy un fan de Final Fantasy Freddy's, cuando vi este mod dije no, tengo que jugarlo, tengo que jugarlo, bien amigos vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my god Que bueno Ya sé que canción es Ay, postras 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 Que buena onda Uy, Dios mío, espérate Ay, Dios mío Oh my god, la segunda Que buena onda Oh my god Oh my god Uy, como volvió la cabeza Oh my god, que buen mot Que buen mot Oh my god 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 ¡Gracias! 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 Se me cayó. Bueno, me hice la primera sangre campeón de Kid's Day. Señores, se vino Golden Freddy. Me acuerdo como uno escuchaba eso en el primer juego y uno quedaba loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!